¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo al Script También Cuenta! Una semana más os traemos las noticias más interesantes. ¡Empezamos! Animales fantásticos y donde encontrarlos ya ha recaudado más de 220 millones de dólares en la taquilla mundial. Parece ser que el film ha tenido muy buena aceptación por todos los muggles. Tanto es así que nuestra querida Hermione Granger, o sea Emma Watson, ha preguntado por Twitter si a los que la han visto les ha gustado tanto como a ella. ¿Qué pensáis vosotros? Harry Potter vuelve a estar de moda. Después del estreno de Animales fantásticos y donde encontrarlos, se han agotado las entradas en el Reino Unido para la obra teatral de Harry Potter y el legado maldito. ¿Nos gustaría asistir a esta obra teatral? Ya tenemos teaser de Cars 3, la nueva película de los coches animados de Pixar. El film se estrena el 4 de agosto de 2017 y parece ser que va a tener un tono más oscuro que las anteriores entregas. Después del fracaso que fue Cars 2, el director John Leister ha asegurado que este nuevo film recupera la esencia de la primera entrega. Como cada semana, Disney nos vuelve a sorprender con una película en acción real. Esta vez se trata de Winnie the Pooh. Mark Forster, conocido por dirigir Guerra Mundial Z, será el encargado de llevar a cabo esta película, la cual contará las historias de Robin, la versión adulta del niño que vive las aventuras animadas en el bosque de los Cienacres. Para Marvel es una prioridad que la película de Capitán Marvel tenga una directora. Este film, protagonizado por Brie Larson, conocida por ganar el Oscar gracias a la película de La Habitación, se estrenará el 8 de marzo de 2019. El 5 de enero de 2017 se estrena Silencio, la nueva película de Martin Scorsese. Este film, del director de El Lobo de Wall Street, ha tardado tres años en rodarse. Estará protagonizado por Liam Neeson, conocido por las películas de venganza, por Adam Driver, conocido por ser Kylo Ren, y por Andrew Garfield, conocido por ser Spiderman. Este film tratará sobre la fe, las renuncias a ella y las consecuencias que puede llevar. La presidenta de Lucasfilms ha declarado que el spin-off de Han Solo se parecerá más a una película de atracos o del lejano oeste. ¿Os parece atractiva esta propuesta? Dejádnoslo en los comentarios. ¡Hemos vuelto! Y esto ha sido todo por hoy, soy Iván Gregori, recordad que si os pasáis por Twitter podéis votar a los finalistas de la liga de actores y directores de Nescript También Cuenta. Además, recordad suscribiros si no lo estáis, pasaros por nuestras redes sociales y nos vemos aquí la semana que viene, en Nescript También Cuenta. ¡Suscríbete al canal!